Pienso siempre que la gente cuando es mayor, que yo soy muy mayor, mientras tiene proyectos, envejece más tarde. Cuando vives de recuerdos, envejeces antes. Yo me negaba a ser el abuelete con la manta en las rodillas y diciendo, pobrecito que está muy pachucho. Prefiero que me recuerden exhibiendo y todavía haciendo cosas. Y pienso que mientras un hombre tiene facultades para hacer cosas, no debe de parar, porque la actividad es como la bicicleta. Si te paras, te caes. ¡Gracias!